La Corte Suprema de Canadá podría cambiar a nivel mundial el modelo de negocio de la empresa de transporte de pasajeros Uber, pues tiene en marcha una resolución en favor de miles de choferes que prestan servicio en decenas de países. Así lo informó Gary Kuitko, consultor en materia sindical, quien dictó una conferencia magistral en la sede de la Suprema Corte de Justicia sobre estos temas. El canadiense reconoció que en los acuerdos de Uber, que firman miles de choferes que se adhieren a la plataforma digital, hay desventaja para ellos, pues la empresa no se hace responsable de su contratación directa, por lo que carecen de cualquier prestación o conquista laboral. Destacó que en la demanda en cuestión, un chofer se amparó ante la Corte de Apelaciones de Canadá para demandar a Uber el reconocimiento como trabajador del volante, asunto que podría resolverse en breve. La conferencia magistral fue organizada por el Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia.